Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar miren el aspa o la palomita el símbolo de la palomita en su documento Word, también podemos insertar miren una palomita en medio de un recuadro o también en forma de casillero no tal y como estamos observando no solamente eso también tenemos o podemos insertar estas x que también son muy útiles no todos estos todos esos son símbolos y obviamente le podemos cambiar de color al color que ustedes deseen no esto es muy sencillo miren y lo podemos hacer de la siguiente manera yo voy a eliminar y miren acá tengo un tecladito y lo que vamos a hacer es lo siguiente lo primero que vamos a hacer es dar clic miren lo primero que vamos a hacer es dar clic en tu hoja Word ok y luego vamos a presionar la siguiente combinación de tecla vamos a presionar el windows que tengo acá miren la tecla windows y enseguida vamos a presionar el punto ok presionamos tecla windows y luego presionamos el punto miren tecla windows y punto y les va a saltar este recuadro bien a ver nuevamente windows punto les va a saltar este recuadro vamos a dar un clic acá miren donde dice emoji y luego vamos a dar un clic en el corazón donde dice símbolos acá bajito miren si lo estamos observando y vamos a bajar vamos a bajar hasta encontrar el aspa miren acá lo tenemos lo insertamos y así insertó bajamos un poco más bajamos un poco más y por acá también tenemos en la otra forma de aspa no le damos un clic acá vamos a cerrar y miren acá tenemos los dos colores ok lo único que tenemos que hacer es agrandar lo miren podemos darle más tamaño para que lo vean mejor un poco más un poco más y lo pueden cambiar de color libremente según lo que ustedes desean no yo lo voy a dejar acá miren lo voy a dejar ahí otra forma también de insertar esta palomita waspa miren es dirigiéndonos acá a word a la pestaña insertar le das un clic acá en insertar y a la derecha miren acá a la derecha dice símbolo derecho superior símbolo le das un clic y le damos en más símbolos más símbolos un clic acá les va a saltar esta ventanita y nosotros tenemos que buscar está este tipo de fuente que dice wing ding no creo que es en inglés white dice me imagino que se pronuncia lo vamos a buscar por acá miren acá está winding winding 2 ok lo seleccionamos y acá está miren otro tipo de aspa le doy en insertar ahí lo tenemos y también tenemos otro tipo de aspa le damos en insertar y también otro tipo de x no miren entonces lo hicimos con la pestañita insertar y en símbolos vienen más símbolos no se olviden tipo de fuente ese que dice wind y no y lo tenemos acá y esto es también lo puedes cambiar libremente de al color que ustedes quieran no otra forma miren otra forma también es que ustedes vengan acá la pestaña programador pestaña programador y le den acá en los controles miren acá está pestaña programador acá en los controles en caso de que tú no tengas esta pestaña programador te voy a dejar en la descripción un link de un vídeo donde te enseñó a instalar lo que o activar activarlo pues porque por defecto no viene activado bien pero ahí en el vídeo te le enseñó le das a cambiar en controles de contenido de casilla un clic y miren entonces tú puedes dar con un clic miren con un clic das la x y con otro clic de selecciones no y así sucesivamente no y eso vendría a ser el control acá está miren con pestaña programador y en controles tenemos acá el control de contenido de casilla bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y